Por no completarse los procedimientos administrativos, el Ministerio de Salud no pudo hacer la entrega del donativo de medicinas. Por esa razón, en el Hospital Roosevelt todavía no cuentan con los medicamentos para atender a los pacientes. Tras oficializarse el donativo por al menos 100 millones de quetzales de la industria farmacéutica al sistema de salud, el mismo iniciaría a ser distribuido este lunes en el Hospital Roosevelt, pero ya no se concretó. Las causas las explica el ministro. Los abogados y los auditores se encuentran haciendo una evaluación del equipo que debería ser trasladado en este momento aquí al hospital y me han informado y por eso vengo a comparecer ante ustedes que tienen unos problemas con la elaboración de las actas. Según expertos en temas legales, hay procedimientos que deben cumplirse antes de recibir donaciones. Este registro de donaciones prácticamente se conforma de una unidad de crédito público y esta pide una copia certificada de la donación. Asimismo, esta resolución va acompañada del respaldo de un acuerdo ministerial. Analistas en salud aseguran que mientras más se conozcan las necesidades, las donaciones serán más efectivas. En realidad respondan a las necesidades que actualmente se está viviendo dentro de los hospitales. Los otros requisitos que están impuestos dentro de la normativa técnica y dentro de la reglamentación que regula el tema de la donación de medicamentos y productos afines hacia el Estado, es el tema de que tengan un año de vigencia. Mientras tanto, la entrega de la donación al hospital se reprogramó para el próximo miércoles, día que también se especificará los productos o equipo que darán a cada hospital. Telediario Información Actual